Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como estáis viendo, hoy estamos aquí en pantalla completa y es porque os quería enseñar esta camiseta que me ha llegado, ¿vale? Aquí la veis, la camiseta de México con el 17 de, como vais a ver, Irving Lozano, ¿vale? Camiseta está muy, muy chula, ¿vale? Como estáis viendo. La equipación del Mundial de México. Y simplemente tenéis que contactar con estas personitas, ¿vale? Se llaman Camisetas Food. Tenéis ahí sus redes sociales, ¿vale? Las tenéis aquí, ahora mismo me estoy señalando. Su Instagram, su Twitter y su aplicación para móvil. Muy fácil, ¿vale? Entréis a la aplicación, elegís las camisetas, etc. Y si tenéis algún problema, contactáis con ellos. Podéis contactar directamente con ellos y hacerles el pedido por Instagram o por Twitter. Y os van a responder al momento. Son camisetas súper baratas, de calidad increíble. O sea, yo no pensaba que iban a ser tan, tan reales. Y vamos, es que son perfectas. Son clavadas a las que usan los jugadores en los partidos de fútbol. Así que ya sabéis, si queréis vuestras camisetas, ya sean de clubes nacionales, ya sean de ligas de la Santander, Premier, etc. Liga de México, Liga de Argentina. Cualquiera, chicos, las tenéis aquí en esta pedazo de página. Y con estos señores que son además súper, súper majos y agradables, chicos. Ya sabéis, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Chicos, las monedas más baratas y fiables en el código de la descripción. 5% de descuento en FIFA Coin Spy. Ahora sí, chicos, ya estamos por aquí en ambiente de mundial. Que ya sabemos que está a la vuelta de la esquina. Y como os he dicho antes, comprar vuestras camisetas, las que más os gusten, para este mundial. Y hoy, en este vídeo, ¿a quién vamos a reaccionar? Pues sí, como ha visto en el título, a Carlitos Vela, ¿vale? Yo, un jugador que conocía de cuando jugaba en la Real Sociedad. Sabemos que ahora se ha ido a la MLS. Y bueno, la Real Sociedad era una verdadera máquina. Lo querían muchos equipos de Europa. Y al final, pues, ha decidido irse, pues, como digo, a la MLS. Entonces, vamos a ver unos cuantos goles de cuando estuvo en la Real Sociedad. De cuando ahora que ha vuelto, ¿vale? A la MLS. Y quiero ver, pues, un poquito de eso. Más centrado en él. Más su regate, sus tiros, su calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que vosotros me pongáis por ahí. ¿Se merece irá al mundial? ¿Irá, no irá? No lo sé, ¿vale? Yo no he visto la lista de convocados de México. Sí, sé que Irby Lozano tiene que ir, sí o sí. Porque no sé quién es la camiseta de Lozano. Y no puede dejarnos aquí sin ir al mundial. Así que, bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo. Reventar el botón a likes, que os lo agradecería muchísimo. Dejarme en los comentarios, pues eso, datos curiosos de Vela, como siempre pido. Para que así pueda informarme mejor. Como poco sé, juego en la Real, ahora en la MLS. Un zurdito muy bueno, que juega por banda. Así que vamos a ver estos goles y jugadas. Espero que os suscribáis y vamos con el vídeo. Vamos a ver, aquí empieza a luchar. Ahí está. Ahí vemos las luchas. Carlos Vela era un tío que luchaba muchísimo los balones. Bueno, vamos ahí. Ágil, rápido. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos de nuevo. Esto sería su último partido en Anoeta. Ahí la pone. Ojo, golito de Vela. Ahí está. Bueno, pues empezamos con un gol suyo. Ahí está con el once. Carlos Vela. En su día de, pues eso, de despedida, ¿no? Creemos que mete ahí goliti, goliti. Muy bien. Está donde había que estar. Había que estar un delantero, un ariete. Aunque él ya sabemos que juega un poquito más por banda, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Todo el mundo aplaudiéndole. Vamos a ver si nos ponen aquí algo más de chicha. Porque esto, esto que lo que es. Yo he puesto un vídeo que, bueno, como vais a ver en el título, pone... El mejor jugador de la MLS, skills y goles. Que lo ponen así entre inglés y español. Por si no has entendido una, que entiendan la otra, vaya. Skills y goles. En vez de skill and goals. O regates y goles, no. Skills y goles. Así que, bueno. Carlos Vela, el mejor jugador de la MLS. Ahí lo tenemos. 2018. Ahí siempre pasa de la pasada ya, hombre. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Os pondré el vídeo, ¿vale? El vídeo principal aquí abajo. Para que si lo queréis ver solo, pues ahí lo tenéis. ¿Qué tan buen jugador está siendo o ha sido este año en la MLS? Vamos a verle. ¿Qué número lleva en la MLS? ¿Lleva el mismo? No, no creo, ¿no? Ahí lo tenemos. Como lo tiene que parar con falta. Mira, además le patrocina YouTube a este equipo. Qué chetado, en verdad, ¿eh? ¿Con el 9? Ahí lo tenemos. Golito, ahí está. El 9 lleva. Vamos, o el 10. Ahí lleva el 10. O era el otro, el 9. No mames, ¿quién es? El 10. Ah, vale. El 10. Me había rayado, digo, este man. ¿Qué pasa? Bueno, vemos ahí cómo se va Edo, cómo la pasa ahí contra el Seattle Sanders, además. Asistencia ahí. Aquí no sé si está jugando de... Uy, qué pasa ahí de porra. No sé si está jugando de media punta o está jugando como jugaba él antes. De extremo, de volante izquierdo, de extremo. No hay que ir por velocidad destaca. Siempre con velocidad y potencia. Siempre va a vela. Hemos estado jugando un poco más por detrás, ¿no? Por lo que veo. Un poquito más por detrás de... Bueno, vamos a ir como a la pega. Y la pega. Madre mía, la escuadra, el gol, chaval. Madre mía, la escuadra. Mira, sencillo. Un toque... Mira, aquí lo tenemos de nuevo. Toma, ahí la llevas. En la escuadra contraria, ¿eh? Son los jugadores que, bueno, pues te hacen poner un balón tranquilamente al lado que el portero no puede llegar. Fíjate que parece súper fácil. Luego hemos partido en el área de real y dices, tío, o sea, si lo ha hecho este jugador, ¿por qué tú no lo puedes hacer un Messi o un Cristiano? No sé. Aquí lo tenemos. Yo le tengo en el FIFA también. En el FIFA bastante bien. Además, le sacaron un if justo cuando llegó a la MLS. Le sacaron una carta informe. Y bastante, bastante bien. A ver. Aquí, ojo. Video grabado de un aficionado. ¿Qué pasa, Ibra, hijo? Ojo, Ibra versus Vela. Que le pega un balonazo. Movida, movida. Ojo, cuidado. Ojo, que Ibra le está vacilando. Lo va a ir a pegar. Este Ibra no sale vivo luego del campo, ¿eh? Que Vela llama luego a todos sus compadres y le raja, vamos. Este, este Ibra que siempre se mete en movida, chicos, ¿eh? Ya lo sabéis todos. Vamos a pasar lo que ya sabemos que, bueno, sigue teniendo ahí movida. Aquí tenemos, vamos a seguir con sus jugadas. Bueno, hay un par de regates. Saca un centro bien. ¿Ves? Como vemos, arranca de centro el campo. No sé, no sé si está jugando en centro el campo o qué. Bueno, vemos que arranca genial por velocidad. Se va de uno, de dos. Hace la mago. ¡Ustras! Qué penalti le tiene. Encima el rival hace así, como que no ha hecho nada. Y le hace una pedazo de falta. Y no la llegan a pitar, por lo que parece. Bueno, vamos a ir a un cambio de banda espectacular para dar una asistencia increíble. Bueno, al final no fue gol, pero un cambio de banda brutal. Otra vez, otra jugada con él. Empieza por él. Está jugando como más... Bueno, no sé. Parece que juega donde le da la gana, tío. No sé, parece que juega por todas partes. Vamos a ir de uno, de dos, de tres. Pase. Vamos, pase para dejarlo prácticamente solo. Vamos a ir a arrancaba. A lo mejor un jugador que por velocidad punta no destacaba, pero a la hora del arranque te dejaba el juego. Te hacía dos cambios de ritmo y te dejaba atrás. Además con el cuerpo que tiene, se ayuda bastante. Y bueno, la verdad, mira, asistencia sensacional. No, le mete el pase ya para empujarla. Hoy al palo. Pero Juanfran. ¿Cómo le puede dar al palo ahí, por favor? Solo sin portero. Bueno, vamos ahí otra vez, de dos. Le tienen que hacer falta para pararle, hombre. Ahí lo tenemos. Uf, la asistencia era buena. Ojo, penalti, Arby, eso es penal. Ahí está, pitó penal. Bueno, la vela no lo tira. ¡Ay, lo fallan! ¡Madre mía, eh! Cuidado, bueno, no es que lo fallan, lo paró el portero. Lo paró el portero. Uy, qué buena asistencia esa. Ay, pero por favor. Es que mira cómo se la está dejando, eh. Para empujarla, perfecta. Pues nada. Tiene que... Ojo ahí, qué buena jugada ahí. Ay, vela la que me has fallado ahí. ¿Cómo me fallaste eso, Carlos? Ponemos ahí. Vamos a perfilar la chuta. Y por toda la escuadra, qué efecto le mete Carlos. Vela ahí. Increíble. Increíble el efecto. Ahora tenemos, mira. ¡Pum! Hasta luego. Hostia, qué buena, qué buena. Aquí fue muy buena. Lo reconozco. Seguimos. ¿Qué nos ponen ahora? Vestidito de blanco. Se está haciendo... Yo, hostia, estoy aquí. Estoy yo aquí. Va a botar un córner. La pone. De nuevo. No mames. Lo estamos viendo, pero no estamos viendo jugadas. Aquí ya vemos de nuevo. Pase increíble a la espalda de la defensa. ¡Buah! Con el exterior. Increíble, eh. Bueno, vemos aquí como toca. Genial. Aquí sale del portero. Sale de todo el mundo. La pega con la derecha al palo y golazo, chaval. Sí, sí, fue gol, fue gol. Vamos contra ahí. Está contra los... Los Ángeles Galaxy de Ibra. Con la pega con la derecha. Bota dentro de la portería. Vamos a ver aquí. Como sale del portero, lo regatea. Y aún siendo zurdo, él con la derecha la pega. Entra dentro y se... Golazo. Vamos aquí, dedos otra vez. La pone atrás. ¡Ojo! Y el jugador que acaba en golazo. Increíble. Increíble el jugador que acaba en golazo. O sea, y pases con el exterior, como vemos. Pasas con el exterior que, pues, sensacionales. Tiro. Bueno, ese tiro que lo para el portero al final. A ver, el córner de antes. La pone. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gol! Hostia, cómo ha rematado eso. Es un remate súper raro, ¿no? No, pero el córner es perfecto puesto. No sé cómo se va por banda izquierda, derecha. Da igual por dónde se vaya porque la va a pegar bien, la va a recatar bien, va a meter cuerpo bien. Ahí está, penalti para Vela. Se tiene que resarcir de este portero que la ha parado muchas. La ha pegado y gol. Fíjate si la ha pegado con potencia, que la llega a tocar el portero y se mete para adentro el balón, ¿eh? Cuidado, cuidado. Eso es muy importante en un jugador, que tenga potencia las piernas. Vamos a ir y corre. Ahí está Vela, vamos. Pícasela. Y punterita y golazo, chaval. Es que hay que saber definir ahí, ¿eh? Hay que saber definir porque se te hace la portería muy pequeña porque el portero lo tiene muy encima y cuidado. Bueno, chicos, pues hasta aquí el raciando a Carlos Vela. La verdad es que me ha gustado. Bueno, me ha gustado. Ya sé cómo era, pero no le he visto a Los Ángeles y Calas y por lo que veo... O sea, perdón, Los Ángeles y Calas y no. En su equipo actual de la MLS, que no son Los Ángeles y Calas, sí. Y como digo, por lo que veo, sigue siendo tan bueno como lo era antes en la Liga Española. De igual a qué Liga vaya. Además, aquí se la está mamando muchísimo. Es uno de los jugadores que más destacan ahora mismo en la MLS junto a Ibrahimovic y así. Y yo creo que... Que, no sé, ha desperdiciado su vida, por así decirlo, muy rápido, ¿no? Muy rápido porque yo creo que era un jugador con futuro que podía haber acabado en un grande. Era un grande, me refiero a un Manchester United, un City, un Barça, un Madrid. Perfectamente, o sea, lo digo totalmente en serio. He visto un jugador muy, muy bueno. Y bueno, pues al final decidió por irse. Y pues le deseamos mucha, mucha suerte a su futuro, ¿vale? Donde vaya. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejar un like ahí a tope. Comentar cualquier cosa, ¿vale? Ya sabéis que si comentáis cosas a favor, en plan buenas y tal, os daré un cajoncito y os contestaré. Y poquita cosa más, suscribiros si no lo estáis, que no sé si estaréis viendo este vídeo, habremos llegado a los 20.000 o no, no lo sé. Si hemos llegado, muchísimas gracias. Y si no hemos llegado, muy fácil darle y dejar un like ahí un poquito, tranquilito, darle un toquecito y ya está. Y se acabó. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Venga con el tito del FIFA, éxito se quisa, el plaf lo autoriza, se vicia. No te compares a este séquito porque haces fifias. Tratamos con cariño al mando, un gol por caricia. De la cantera de la Juventus, con clase, fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángeles. Arte, convertido en fútbol, ni quien los frene. Tres o cuatro directos semanales se vienen. Y eso es tremen, ¿quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio, ¿cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado a todos tus suscriptores. Hoy solo son mil, mañana seremos millones. Yeah, es el plaf, tío, con el tito del FIFA.